La red, atrapados por el fútbol, 102. El 24 de marzo de 1991, la Universidad Católica recibió al Club Sporemelec en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los camaradas, con gol de Robert Burbano a los 15 minutos del primer tiempo, vencieron a los eléctricos por 1 a 0. En toda la carrera de Robert Burbano en nuestro campeonato, en su paso por 8 escuadras, 6 de sus 50 goles le dieron el triunfo a sus equipos. Los beneficiados fueron el Deportivo Quevedo, el Deportivo Cuenca, Liga Deportiva Universitaria y la Universidad Católica en dos ocasiones. Corría 1991.